Como les expliqué, la entrega y el apoyo de este tipo de artículos es para que ustedes desempeñen mejor su estudio, para que de alguna forma o de otra nosotros podamos apoyarlos para que tengan las herramientas necesarias para llevar a cabo sus tareas. Sus mamás también fueron muy insistentes, entonces les quiero pedir también que le den las gracias a la persona que se acercó con nosotros aquí. Yo quería hacer esto antes con motivo del Día del Estudiante, pero la verdad no había podido estar por acá en la zona. Y bueno, el día de hoy que nos reunimos para esto es para verlos, para saludarlos, para presentarme con ustedes. En algún momento de mi vida yo también estuve de aquel lado, lo platicaba contigo. También fui estudiante, también mi mamá me traía cortita. Y también andaba detrás de la gente que estaba en el servicio público para ver quién me ayudaba. Siempre busqué estar becada por el estudio o por el deporte. Los que me conocen de toda la vida lo saben, yo fui basquetbolista. También fui una persona que egresó con mención honorífica de la carrera de Derecho. No era matadilla, pero sí era dedicada a mis tareas. Y bueno, la verdad es que con los apoyos de los gobiernos, con los apoyos de algunos diputados. En aquella época a mí me ayudaba mucho el señor Pepe Rábago, que era diputado en aquel entonces. Y bueno, pues ahora que estoy de este lado a mí me toca hacer esa parte con ustedes. Y ponerme a sus órdenes, en algunos lados ya he estado, por ejemplo en el 103 estuve... ¿Tú eres del 103? Estuve ahí entregando una techumbre, en el 109 también. Y bueno, en algunas escuelas como la tuya también traemos unas peticiones que vamos a impulsar por ahí con el programa de escuelas al 100 que trae el secretario Nuño. ¡Gracias! ¡Gracias!